...está el Disco ahí está el Scalibur aquí es el... ...un chino pincano... ...tan perrony... ...tengo temprano... ...me si importante tengo esta mismo ¿Le quiere el Cotacosta ir a matched? Si es como si no quiere nada... ¿Se me gusta? Si quiere venir... Tampoco en el barco de la ciudad Tampoco en el barco de la ciudad Tampoco en el barco de la ciudad Gracias por ver el video.